Parece broma de mal gusto otra vez Tú te equivocas, pierdes el rumbo, ¿qué vas a hacer? Un GPS seguro te falta hoy corazón Porque te pierdes, siempre sucede, y quien paga soy yo Acuérdete alrededor, pocas palabras bastan hoy Para saber, mi corazón tiene un imán Para balas perdidas Porque algo en no aprender más No va a cambiar como la estima Mi corazón tiene un imán Para balas perdidas Y solo trabajo me da, coleccionando mil caídas Parece broma de mal gusto otra vez En vivo, buenas tardes para todos Nos vemos en la próxima Cualquier momento nos sorprendemos con otro vivo Así cortito, pero con sentimiento ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!